El personal de Luz y Fuerza del Centro El personal de Luz y Fuerza del Centro cambió siete transformadores de la colonia a Luis Donaldo Colosio II, calificados como ilegales, a través de los cuales los vecinos obtenían el servicio que administraba a la líder, Guadalupe Tellez, quien cobraba por servicios de mantenimiento y suspendía arbitrariamente el abasto de energía a los colonos. Desde el inicio de la administración, el gobierno local llevó a cabo reuniones con Luz y Fuerza para electrificar esta comunidad, que tenía más de 15 años con energía irregular. La obra consistió en la colocación de más de 500 postes, herrajes, cableado, transformadores, mano de obra, entre otras cosas, que tuvo un costo total de 13 millones de pesos, de los cuales el gobierno aportó 7 millones de pesos. Decenas de vecinos salieron a recoger los cables que tenían y ahora deberán hacer su contrato, para lo cual Luz y Fuerza del Centro envió camionetas móviles desde hace más de dos años para que pudieran hacer su contrato. A pesar de la oposición del grupo priista Antorcha Campesina, unas 900 familias de la colonia Luis Donaldo Colegio II contarán con el servicio regular de energía eléctrica. Sigamos por el mismo camino. ECATEPEC, a Hores de Todos. SEC Dieta ES EPALburgh ECONIS ESPALH ESPALH ESPALH